... Maxi Freschi, bienvenido a Corrientes con Botá, a Canal Rural. Bueno, contanos un poquito lo que han obtenido hoy, junto con Zafico y junto con el Guayamo. Buenas noches, Isabel. Bueno, muchas gracias. Nada, tuvimos ayer, sacamos la tercer mejor ternera individual de elote. La verdad que una ternera que nos está dando muchas satisfacciones, la combinación esa, por la madre, la 22.504, por sorpresa. El año pasado obtuvimos la gran campeona ternera. Este año, esta ternera donde vinieron con sus propias hermanas. Y bueno, ahora pudimos coronar una gran actuación en este Congreso Mundial con una venta muy interesante. ¿La venta? La venta de la ternera fue muy buena. Así que estamos muy, muy contentos que podemos coronar un gran proceso en este Congreso Mundial con una muy buena venta. Nada menos que en un Mundial Brangus, que está presente la aurora de Zafico junto con el Guayamo. Sí, somos socios con el Cabaña del Guayamo también. Y la verdad que estamos muy contentos en este Congreso Mundial donde hay tantos extranjeros, tanta gente. Y como te decía, es una satisfacción muy grande porque esto es un trabajo de muchos años. Y lograr en un Congreso Mundial el resultado que tuvimos y la venta que realizamos nos llena satisfacciones. ¿La audiencia de Corrientes con votar el precio de la venta? Cerró en 7.200.000. Un buen precio. El 50% de la ternera. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, muy buena. Muchas gracias. Seguir trabajando y ahora se viene la preparación para el remate o Brafford también. No, no, seguimos con Zafico, estamos preparando ya nuestra carrera para el remate el próximo año. Esta ternera, hay mucha posibilidad de que vaya a Palermo. Así que nada, ya empezamos a trabajar para adelante. ¿Quién la llevó? Es Cabaña San Eugenio. San Eugenio, exactamente. Es Cabaña de Corrientes. Bueno, así que van a estar en Palermo posiblemente y disfrutando nuevamente de algún otro lugar. Eso esperemos, esa es la idea. Sí, un gusto acompañarlos y que ustedes también nos acompañen. Bueno, muchas gracias Isabel por la entrevista y por estar siempre acompañándonos en todos lados. Muchas gracias. Víctor Navajas, presidente de la Asociación Brangos Argentina. Flamante para nosotros con todo esto lo que vivimos estos días. Un hombre más integrado al hombre de campo. La verdad que mucha felicidad compartida con todos ustedes. Sí, fue un congreso muy lindo, memorable. Recorrimos muchos kilómetros, que nos acompañaste casi todo, si no todo. Vimos todo tipo de brangos, todo tipo de sistemas de producción. Gente muy interesante en todos los lugares. El acompañamiento de las delegaciones extranjeras y de participantes locales. Están muy entusiasmados con lo que veían, con muchas ganas de intercambiar información. Y bueno, terminando con esta exposición que es fantástica. Preocupados de cumplir las expectativas porque nosotros mismos nos encargamos de poner la vara bien alta, de hacer un congreso memorable. Bueno, el presidente del comité organizador, Martín Goldstein, también ustedes lo conocen, es una persona súper exigente. Trabaja 24 horas sobre 7 días. No sé cuándo duerme ni cómo duerme, pero es un tipo distinto. Es un lujo que solo se puede dar a la brangos de tener a una persona así en el equipo. Usted como persona, dígame la verdad porque lo conozco bastante. ¿Le cambió la vida la familia brangos? Sí, me cambió la vida. Sí, yo descubrí un grupo de gente, una familia. Te contaba el otro día que mi hija menor me decía... ¿Vos tenés otra familia? Claro, me decía un poco en chiste, un poco en serio. Me decía, papá, vos tenés una familia, otra familia, porque te pasás muchos días afuera de casa. Y pensé un ratito y dije, sí, tengo otra familia. En la brangos. Y cambió todo, porque el Víctor Navajas que conocí hace 15 años atrás, es otro Víctor hoy. Y bueno, uno se va poniendo viejo. Más nostálgico, ¿no? Sí, nostálgico, pero todas las edades están buenísimas. Por lo menos lo que me tocó a mí, desde que me acuerdo, yo disfruto de lo que me toca hacer, disfruto del contexto que me toca, paso bien en cualquier condición. Si sale bien, mucho mejor. Y si sale mal, bueno, la próxima saldrá mejor. Tenemos la suerte, con este equipo inmenso de brangos, de que la mayor parte de las veces sale bien. Y por supuesto, compartir tantas vivencias, tantas experiencias y tantas buenas ondas, ¿no? No, es buenísimo. Los mundiales son buenísimos por las relaciones humanas que se hacen. Y aparte, un placer tenerlos, a Isabel y a Antonio, un placer tenerlos siempre acompañando a la producción de la zona. Gracias. Gracias, un placer y que descanse. Pues, voy a dormir una semana como mínimo. Y no sabes el lío que me espera cuando vuelva a mi trabajo, del que me pagan el sueldo, ¿no? Del que le pagan el sueldo, pero usted va a estar como Goldstein en su casa, va a estar molestado. Ahora nos despedimos, nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes como en Bogotá. Entonces, muchas gracias. Gracias.